¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Uy, Minecraft Z4 Y estamos Con Locaso, hola Hola, ¿qué tal? También estamos con Dani, hola Dani ¡Holi! ¡Santo por Dios! Y hoy los he invitado porque Necesito de su ayuda A ver, esperenme 200 dólares, 150 ¿Te vas a divertir? Los primeros 10 minutos La divertida es que te vas a dar 200 dólares A ver, ¿me puedes ayudar, Locaso? Toma, un pico ¡Claro, 200 dólares! ¡Ostras, un pico tú! A quitar de... Dani, mira el pico que me da, eh Mira cómo está el pico ¡Madre mía! ¡No te voy a dar uno nuevo! Dos toques, dos toques Este pico no lo tiene ni el vagabundo de allí Espera, espera, espera Ahora que dices lo del pico Ah, pensaba que decías lo del vagabundo No, lo del pico, ok, aquí mismo Ya, nada, olvídalo Ya no necesito ayuda Ah, ya nada, si te ayuda, Locaso Bueno, pues nos vamos Y esto Bueno, vámonos, sí Mira, te llevas un pico a tú ¿Sí? ¿Te lo reparo? Vamos a tomar algo en casa, ¿no? Sí, oye, no hay una... Oye, no hay uno... ¿Sabe lo que le falta a la villa, digo? Una... Una esto, una posada... No, una posada, no ¿Qué? ¿Un bareto? ¿Una taberna? Sí, una taberna, esa taberna Una taberna Uy Ahí, para tomar algo Claro, para ver el sur Unos tragos A ver... Sí, sí, todo lo deja abierto Madre mía No es cierto No es cierto No, todo lo dejo abierto Ah, aquí Anda, que no Mira, aquí falta luz Vamos a poner un mechero Escúchame, las mechas de grafpeo Dani, Dani Que se quema, que se quema Que se quema Paga, paga, paga Ay, 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 ostras, no Que ya se ha prendido arriba Adiós, adiós, adiós Me voy a la casa Que me quemo, que me quemo Tira agua, tira agua Tira agua Tengo las antorchas Tíralas, tíralas Vale, vale, vale Vale, vale, vale No se nota No, no, no Ese agujero estaba ahí Yo lo he visto Sí, claro Les voy a creer a ustedes Como si no los conociera Ay Nódulo de aura Apagó por evento Esto ya no está en tus tierras ya Claro que sí Se puede romper, ¿no? Uy, está muy bajo Hombre ¿Me pueden ayudar? ¿Pueden poner estos bloques por aquí? Hacer un camino hacia acá Y quitar estos, porfa ¿Cómo? Locaso, sí me entendió Claro Él, él sí es inteligente A ver ¿Qué necesito? Necesito hacer Unas Otro instrumento Esto ¿Pero esto de barro? ¿Por qué? Necesito madera Palo Y Diente de búfalo El diente de búfalo Lo tengo ¿Qué están haciendo? Nada, tocando el tambor Tambor, tambor A ver Nani no, nani no, na ¿Dónde están los tambor? Tambor, tambor Diente de búfalo Esto ha desprendido Sí Palo Y Esto Espera, espera, espera Esto era Espera, no, que la has roto No, no, no El ritmo era Es esto aquí Esto aquí Bueno, voy a hacer dos Así ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Quién quiere una maraca? ¿Suena? Sí Yo Vale No, no Dani, tú ya te quedas con los tambores Ah, yo me quedo con los tambores Dani, yo no sé ni a la venga Ya no los voy a tocar Hola, ¿qué ha sido eso? Madre mía Ah, aquí Perfecto Ah, que falta Falta el palo mágico Para tocar esto A ver Y por esto Pero no que si habías entendido Locazo ¿Qué? El chiste era poner este Un bloque más arriba Ah, pero eso se dice Mujer Más arriba Más ahí Uy, hola Por la maraca Sí, ahí, ahí Madre mía Luego yo, claro Locazo entendido, ¿verdad? Claro, claro Porque yo no soy listo, ¿verdad? Claro, claro Ahí está A ver Cuando yo les diga Van a tocar tú la maraca Y tú los tambores, ¿vale? ¿Sí o no? Ok A ver Espérate, Dani Espera, espera Era Aquí Así Y así Ah, a ver No, no Esa no era Esa no era Esa no era Toca, toca No, no toques No toques La maldición No, no toques A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? La maldición Vamos, el hacha de guerra Ajuja, ajuja, ajuja Pero Zuri toca, va Que no llegamos A ver Sí, sí, que hemos sobrado Somos músicos La flauta No llegamos, no llegamos No llegamos No pasa de nada Espera Es que no era así Era este Creo que no ha sonado Listo, así Y este Ya, ya Toque, toque, toque Toque, toque, toque ¿Cómo que era la lluvia? ¿En serio? Sí, es la danza de la lluvia Puga, 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 puga Si dentro no se lo compro, eh Puga, puga, puga ¿Eh? Trasca punga, puga Trasca punga Toca, Dani Pero si no paro, tío ¿No ves? Estoy con esto Toca, toca ¡Ay, ay, ay! Falta poco, falta poco Falta poco ¡Yay! Que se haga la lluvia ¡Ole! Lo que nunca queremos en Minecraft ¡Venga! Viste, no eres el único Que puede hacer llover ¿Viste? ¿Viste? Ya, pero ahora hace el sol Ah, no Vale Si tú no me ayudas A ver Creo que Creo que sí puedo Según yo era Según tú Según yo, ojo, eh Este Y A ver, se tira pedido ¿Lo has visto? Sí, sí Este ¿El de la droga? Según yo era este ¡Ceremoni! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos ¡Panchum, panchum, chumba, 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 chumba ¡Ay, llegamos, llegamos, llegamos! ¿Era este? Sí, ¿ya ves? Sí puedo ¡Ole! Sí puedo ¿Viste? Toma, con la flauta He dicho el de tronar ¿Viste? Toma Pero es más rápido Yo tiro una botella al suelo y ya está Ya, a ver Bueno, ya Hay que romperse los dedos Tengo una flauta Mis maracas, por favor Pero Gonzalo es con más alegría ¿Eh? Ah, vaya ¿A que sí? Sí Con alegría ¡Hola, hola, hola! ¿Qué te ha tirado? Hay que pedir matrimonio No te tiras pa' aquí, tírala pa' allá Vale A ver Y quiero empezar con la decoración de la casa Y para eso necesito tinte rojo Que aquí hay florecitas rojas ¿Por qué están aventando huevo? Eso es Dani Porque me sobran Ah, ahok Bueno, a ver Lo del árbol ahí Necesito Necesito Espera, ahí pongo esto aquí Y esto aquí Tinte verde Que aquí tengo cactus No, tienes que quitar este Ay, pues me falta Ah, uno Lerdo Aquí está No da pa' más Y necesito la... ¿Qué están haciendo? Nada Nada Cotilla Ah, voy a guardar esto Mira, tenemos un locazo dos con compras en la calle ¿Es mi maraca? Ostras, sí, eh ¿Cómo que tus maracas? Aquí Y pa' y pa' y pa' y pa' Pa' jepa' la pa' ¿Pero no se la ha regalado? No ¿No se la ha regalado? No se la ha regalado, locazo No se la ha regalado No, no, ha dicho que le ayudemos Eso no significa que nos regale nada Madre mía Exacto Y encima gratis Mira, hemos hecho llover y hemos quitado la lluvia Ya son esos 200, 200, 400 dólares Madre mía Uy, sí Esa es tu parte, luego falta la mía Sí, la tuya luego falta Sí, sí, claro A ver, ¿dónde tengo esto? Toma, tinte rojo si quieren Sí, porfa Gracias Y necesito hacer... Estaba aquí ¿Cuánto necesitas? Tierra Tengo, tengo Gracias Ahora te lo comes No, ok Ay Gracias, gracias, gracias No, tampoco me voy a llenar de basura Ala, ala, ala Qué desagradecida Basura A nuestra ayuda la llama basura, eh Sí, sí No, no Yo no necesito rocas Gracias Por su ayuda Yo se lo digo Que aquí falta luz No les vayas a romper las antorchas No, para nada Yo tengo aquí pedernal, eh Oye, tú tienes mechero directamente Que se quema Yo estoy ardiendo Qué diferente La casa, la casa, la casa Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios Uy, no Creo que hice demasiadas Bueno, quito esto No pongo esto Listo Ahora quito esto La naranja iba aquí Y la violeta iba aquí El coctus se tiene que cocinar, ¿verdad? ¿El coctel? Cactus Sí, para el tinte verde Ah, sí, para el tinte verde, sí Ah A esperar A esperar Casi me subes, tío Casi me subes Otra, otra Otra, otra Otra, venga, va A ver, a ver Una, dos y tres Uy Pero pégame Dale, dale ¿Qué están haciendo? Lo hubieran tejado de forma original Ah, a ver ¿Por qué pusieron un árbol ahí? No, lo cazo Antes me has dado bien, ahora no Es que es una planta eso No, porque te he dado de abajo Y averazarlo Ay, Dios mío ¿Qué evento eres? Dios mío Ay A ver, Shuli Si no quieres basura Menos eliminala No queremos entidades en el mundo Espera Espérate Olvida Ahí había un diamante, por cierto Sí, claro Claro ¿A que sí? Lo cazo Yo sí que lo he visto No sé el resto A ver Esto aquí Esto acá Y esto aquí Para allá Es mi cama para dormir aquí Que esta noche ya tengo miedo Mira ¿Qué hace la caza del sol? Que llueve Júpala, júpala, júpala Ahorita lo hacemos si quieres Espera ¿Cómo era el crafteo de la mesa del decocraft? Es que no lo encuentro Ah Los tintes A ver Los tintes Esto aquí Ah, una mesa de crafteo Cierto Vaya que no lo sabe Madre mía No, es que no lo encuentro Lo vi antes Pero ahorita no lo encuentro Esto Shuli no lo sabe Esto Un bloque de arcilla Tinte Una mesa de crafteo Una pata de pulpo Madre mía ¿Me puede entregar Silla del cofre chiquito Que está allá afuera, porfa? Madre mía Del cofre chiquito Que está allá afuera ¿Dónde está? Sí, aquí afuera Fuera Fuera Arcilla ¿Cuántas quieres? Cuatro ¿Un bloque? Bueno, así Un bloque, por favor Toma Te la paso por aquí ¿Vale? Sí Vale, vale Vale Habítala 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 ¿Cuántas agarraste? Todas las que te hemos regalado Todo Gracias Yo no le he regalado a arcilla ¿No? Muy mal No, no Muy mal Yo la quiero también Ah, ¿también quieres arcilla? Bueno, pues ya te regalaremos arcilla No te preocupes Anda El tejado de la casa de Zully Como es Sí, es mágico Sí Ah ¿Cómo que mágico? Hola Mágico Mágico porque enciende Ay, que no puedo Lo vi antes Adiós, chaval Que si es mágico Como incendia, ¿no? Ya ves Oigan ¿Qué están haciendo? Adiós, adiós, adiós Adiós la madera toda Adiós, ya está Ahora sí No puedo ¿Por qué? Oye, de aquí mi casa se ve bien ¿Cuál? Mi casa Férate Aquí está Aquí está Puñetero Esto Así Y la mesa de crafteo Aquí Si ya está aquí ¿Por qué no me lo das? ¿O no? No, no A ver Abajo Un bloque de arcilla Ya lo puse Tinte Izquierda Tinte Arriba Tinte En medio La mesa de crafteo ¿Lo tengo así? ¿No me lo das? ¿Por qué? ¿Lapis lácteos tienes? Sí Tiene tinte A ver, dámelo a mí A ver El lápiz lazuli El bloque La mesa Está haciendo el crafteo de abajo No está haciendo el crafteo de arriba No, pero esto no es tinte Claro Pero eso no es tinte Tiene que poner tintes normales Si pone las bolitas estas Tiene que ser Sin el esto ¿Dónde está el rojo? Ahí voy, voy, voy Aquí tengo el rojo Ya está Toma Sin la arcilla Que lo puse sin la arcilla Y no me daba No, pero aquí no Le quiero poner Bueno, y eso ya es cosa tuya Y ahorita se rompe Y no me la da ¿Te imaginas? Esto pa' ti Gracias, gracias, gracias Esto pa' ti Y esto pa' ti Aquí, perfecto Y esto también Gracias Y esto lo vamos a poner aquí Ah, quito esto Mira, tiene un chupachuf En el suelo Un chupachuf ¿De qué color? Es de... Teresa Esto es el baño, ¿no? Me han dicho Sí Vaya ¿Por qué? No, por la ventanita esta Tan chiquita Y esto se alimenta con tintes, ¿no? Y arcilla No Este chupachuf A ver Con flores Eh, tienes que meterle tintes Y tienes que meterle arcilla Tintes Tengo por aquí más tinte rojo Esto, perfecto Y... no Quito esto Pongo esto ¿Por qué? Locazo, ¿por qué? ¿Qué se están haciendo? Ah, ah, ah Este aquí A ver Ah, ok Ya vi, ya vi ¿De ya vi? No, es que estoy viendo aquí Los... Por aquí tenía otro tinte A ver, a ver, a ver Lo tengo en este horno de acá ¿Qué malo eres, locazo? Aunque solo tengo uno A ver Ah Se alimenta nada más de tinte rojo, azul y verde, ¿verdad? Ay, pedí matrimonio, ¿no? Qué asco ¡Ay! Chicos Hola Dime Hola Dime, Zulani Que de nada más se alimenta de rojo, verde y azul Ay, me pegan Ah Ay, podría ser A ver, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, no No, no, no Es que antes he visto algo Para Día de muertos y así Pero No, no lo encuentro Wow, cómo huele, chaval Uf, hasta me huele la manita, mira ¿Cuál manita? ¿De qué están hablando? De nada Ay, Zuli De nada, de nada, de nada No te quieres en ningún momento, Zuli Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ¿Qué pasa, Locato? ¿Qué? Aquí ¿Qué te pasa? Ahora sí Así la pared te aguanta ¡Ay, Dios mío! Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así, denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo En el helicóptero Y pues nada Los quiero mucho, bye ¡Chai! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!